Música Tres años más que nunca y no sé qué hacer Despierto en mi recuerdo al amanecer Música Te he esperado otro día por vivir sin mí Me despego la tienda, me me alcanza y me alcanza Música 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 El ritmo de la vida me parece que no era tan diferente cuando estabas tú Ni siquiera era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Yo siento en la esterna del entreyente El ritmo de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tienes que hacer tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sofriendo en la espera de verte llegar Pero el ritmo de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Gracias 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 Gracias